Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 30 de diciembre del año 2019 al domingo 5 de enero del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, pues obviamente este es el último video del año 2019. Espero que hayas pasado una noche buena y una Navidad muy agradable. Y bueno, como sabes, pues se cierra el ciclo de este año 2019 y comienza el nuevo ciclo del año 2020. Como tengo la costumbre con los meses de dar la bienvenida al año, al mes entrante y al mes saliente, le agradezco todas las experiencias. Hago obviamente lo mismo con el año. Entonces, si gustas hacerlo, por tu parte, hazlo. Trata de hacer un recuento de todo el año, de dar gracias por todas las experiencias. Al fin y al cabo, todas las experiencias, aunque aparentemente sean negativas, son positivas. Las experiencias aportan a nuestro crecimiento, a nuestra sabiduría y a reconocer mejor lo que es el trayecto de la vida. Entonces, bueno, agradece todo, inclusive lo que parezca ser negativo, porque todo nos va a ayudar a crecer. Te voy a dar un pequeño ejemplo. Mi padre enfermó hace ocho años muy gravemente. Mi padre fue una persona, bueno, o sea, lo fue porque todavía sigue con vida, pues, pero de carácter fue una persona muy impositiva, de un carácter sumamente difícil, con un ego muy alto. Y cuando estuvo a borde de la enfermedad, de la muerte, pues, mejoró a través de esta experiencia nuestra relación. Le cayeron algunos veintes a mi papá, de qué se trata el asunto de la vida. Y se volvió una persona más accesible. Entonces, es a lo que voy. A veces, cuando parece ser que algo es sumamente negativo, y de hecho, bueno, hubo un pleito gigantesco, después de todo esto, se armonizó la situación y se armonizó al grado que empezamos a tener una relación donde nunca lo llegamos a tener. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar para saber qué nos quiere dejar saber la Virgen para esta semana, la última semana y los primeros días del 2019. Esta carta es para esta semana. Y voy a sacar una carta más. La voy a apartar. Para saber cuál va a ser la tendencia para el 2020. Recuerdo, voy a hacer de todos modos el oráculo anual. Voy a poner aquí la liga. No puedo poner la liga de tal manera que le des clic en el video y se abra. Bueno, voy a intentar hacerlo. Igual y si lo puedo hacer. Pero donde debajo del video dice mostrar más, ahí voy a poner la liga para que puedas ir a ver el oráculo para todo el año 2020. ¿Ok? De mis cartas, que son esas de acá, voy a utilizar tres cartas, como bien sabes. Y en esta ocasión decidí utilizar como cartas adicionales, las de la guía diaria de Los Ángeles, el oráculo de la guía diaria, también de Clorin Virtue. Este mensaje es para todos nosotros, en especial para quienes celebran algo o cumplen años. Muy bien, empecemos con la interpretación de las cartas y el oráculo, el último del 2019, comienzos del 2020. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Health, salud. Así se ve la carta. Y dice, My prayers for healing miracles have been heard and answered. Mis oraciones para milagros sanadores han sido escuchadas y contestadas. Entonces, bueno, no es solo la salud física, recuerda, también se puede tratar de la salud emocional, la mental, la espiritual o energética. Entonces, si te recuerdas, la semana justamente pasada, donde fue Nochebuena y Navidad, nos pedían como mensaje adicional trabajar el perdón y la fe. Y pues no sé cómo te haya ido, pero normalmente en Nochebuena y Navidad, porque hay tanta tensión de por medio de que mucha gente trata de forzar situaciones y de que sean extraordinariamente memorables o qué sé yo. No, hay tanta presión de por medio de que se llegan a dar tensiones, se llegan a dar tal vez espleitos. Y en mi caso, con mi familia, pues también hubo ahí dos que tres situaciones. Pero bueno, es cuestión de nada más no darle tanta importancia, entender de que es por lo mismo que se está dando esta situación. Pero si hubiera llegado a una situación grave o más fuerte, recuerda que pues está la Corte Celestial ahí para ayudarnos a armonizar cualquier situación. Creo que por aquí es donde va la situación. ¿Ok? Muy bien, para comienzos de la semana, la carta dice Balance. Miren qué apropiado. Para finalizar el año, esta carta es para el día lunes 30 y martes 31. Y es el Arcángel Jeremiel, el Arcángel que yo con cariño le digo al Arcángel Contador. Dice Arcángel Jeremiel, ayúdame a hacer un balance de mi vida. Sin juzgar, hago un inventario, reconozco mi crecimiento y revalúo mis metas. Es justamente el trabajo para finalizar el año, ¿no? Lo que decía de dar gracias por todas las experiencias es donde hacemos un balance, ¿no? Y este balance también es, por favor, sin ser muy agresivos hacia nosotros, de, ay, otra vez no logré esto, otra vez no pude, otra vez, otra vez, ¿no? Sino muy al contrario, estar viendo, mira, qué sé yo, hace cinco años me costaba más tiempo hacer esto, ahora me cuesta menos tiempo, ¿no? Digamos, el practicar el perdón. O es mucho más fácil, o sea, cualquier situación que fuera. Es realmente hacer un balance de todo el año y de nuestro crecimiento espiritual, sin estar juzgándonos y sin estar juzgando a los demás. Perdón. Y de revaluar nuestras metas. Es decir, ok, este, mis metas en el, no sé, 2019, o por los últimos 10 años ha sido esta. Realmente es lo que quiero, o lo quiero un poco diferente, o quiero algo totalmente nuevo. Entonces, revaluar realmente todas las metas y en todos los sentidos, ¿no? Esto puede ser desde el punto de vista personal, profesional, espiritual, emocional, intelectual, relación a alguna relación en especial o relaciones en general, etc. Entonces, bueno, nos toca hacer este balance, ¿no? Y es hacer este equilibrio. Es nada más, ahora sí, como lo he dicho muchas veces, sentarte en la última fila de un teatro y ver una obra de teatro. Entonces, pues, recapitula toda esta obra de teatro del 2019 y, pues, haz un balance, ¿no? Y sin estar juzgando, simplemente, ok, mira, esto es lo que pasó, esto es lo que aprendí, esto es lo que me faltó. Y los mejores jueces en ese sentido, yo, somos nosotros mismos. Pero trata de ser lo más neutro posible, ¿ok? Para el día primero y segundo de enero, la carta dice, iluminación. Es el Arcángel Jofiel. Y dice, Arcángel Jofiel, lléname con tu luz y sabiduría en mi trayecto a la iluminación, limpiando y sanando a la vez. Entonces, bueno, nos están recordando aquí, ¿no? Ya hicimos el balance, ya dimos gracias, damos la bienvenida a lo nuevo. Y si no logramos hacer este, soltar lo negativo, soltar los recuerdos o lo que fuera, le pedimos a Jofiel que nos ilumine y nos ayude a limpiar y sanar lo que no pudimos hacer de manera consciente. Recuerda, ya somos maestros, ya hicimos la segunda maestría. Entonces, ahora sí nos toca brillar en toda nuestra extensión. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, belleza. Dice nuevamente el Arcángel Jofiel, miren qué chistoso, son las dos características de Jofiel que salieron. Entonces, una es la sabiduría y la otra es la belleza. Y bueno, dice Arcángel Jofiel, reconoce la belleza, tu belleza, la belleza de la naturaleza, la belleza de una pintura, la belleza de la música, de la vida misma. La belleza es una expresión de Dios como lo eres tú. Entonces, bueno, como habíamos dicho la semana anterior, reconoce tu propia divinidad, reconoce al Cristo que hay en ti. Y bueno, es la belleza en general, ¿no? De la creación misma. Y nosotros somos una creación de la creación misma. Entonces, también vernos como seres bellos, seres de luz, seres iluminados. ¿Ok? Entonces, bueno, como ves, esta semana lo que decía es de hacer una armonización, un balance, una recapitulación, el llenarnos de esa energía, de esa luz, para seguir brillando y gozando y reconociendo la belleza que hay en la vida misma. Muy bien, como carta adicional, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. Es para todos nosotros, pero muy en especial para ustedes. La carta dice, Wedding, matrimonio. Los caballeros que no se asusten. Para mí cuando sale esta carta de Wedding es más bien unión. Pero bueno, vamos a ver qué dice. Dice, Marriage is the union of two souls joined in love, mutual respect and commitment. El matrimonio es una unión de dos almas unidas en el amor, respeto mutuo y compromiso. It signifies a desire to deepen love over time. Este constituye un deseo de profundizar el amor a través del tiempo. Your wedding day is a testament to your well-founded faith in love's power. El día de tu matrimonio es el testigo de una fe bien fundamentada en el poder del amor. Continuamente sigue dándole vida a esta fe y a este amor, querida, querido. Entonces, bueno, como ves, no tiene que ser nada más a una relación de pareja. Se puede aplicar a cualquier relación. Puede ser también la relación de la humanidad con la propia humanidad. Entonces nos están pidiendo realmente, como este año está finalizando, 2019 ha sido tan difícil de una disociación de la sociedad. Cada vez más separatismo. El nacionalismo va en auge. La xenofobia también. El racismo al igual. O sea, parece que todas las cosas negativas están como que subiendo. Y que cada vez nos estamos alejando y apartando cada uno del otro. Entonces, justamente lo que está diciendo es que nos llegamos a unir en amor. Porque provenimos del amor y vamos hacia el amor. Muy bien. La tendencia para comenzar este nuevo ciclo del 2020, la Virgen nos quiere dejar saber lo siguiente. Optimism. Miren qué tal. Optimismo. ¿Ok? Entonces, ya después de toda esta negatividad que llegamos a vivir, social y políticamente y económicamente tal vez también. Y dice, Yo espero que pasen cosas buenas y lo hacen. Recuerda, somos imanes de energía. Somos como unas antenas. Y nosotros, pues, absorbemos la energía. Pero también depende de nosotros recrear una energía positiva. Para manifestar una energía positiva. Entonces, esto, pues, al fin y al cabo es el optimismo. Entonces, es esta luz que tenemos dentro de nosotros. Irradiarla. Y de que no, todo está bien. El 2019, pues, sí fue de cierta manera. Pero el 2020 va a ser mejor. Todo va a estar bien. Yo confío en Dios. Confío en la corte celestial. Confío. Tengo la fe. Recuerda la carta de la semana pasada que nos pedían trabajar el perdón, el soltar, el dejar ir y trabajar la fe. Pues, justamente, es la tendencia también de hacer el balance del año que está finalizando. Y con nuestra propia luz, empezar con optimismo y en unión, en amor. Este, y con mucha belleza, este nuevo año 2020. Muy bien. Creo que queda bastante claro el oráculo para esta semana. Te deseo lo mejor. Pasa un muy bello feliz año. Una noche vieja agradable. Tal vez en compañía de amistades o de familiares. O tal vez sola o solo. Yo normalmente no suelo festejarlo de una manera pública o social. Hago una pequeña ceremonia muy íntima, muy propia, donde hago este balance. Donde agradezco todas las cosas. Tal vez haga una meditación. Y, pues, le doy la bienvenida al nuevo ciclo del año. De vida, de nuevas experiencias. Y de tratar de realmente soltar todo lo que ya no me sirvió. Y a esto me refiero no porque haya sido negativo. Sino porque ya aprendí de esto. Ya recolecté todo lo que necesitaba. Tanto energética como informáticamente. Para entender mejor la vida, mi propia vida, a los demás. Y el mundo en general. Que a veces es un poco complejo. Porque hay gente que es un mundo entero. Y ni siquiera ella misma se entiende. Pero es también parte de la vida. Y hay que saber que también existen seres así. Entonces, bueno. Como mencionaba. A mí me gustamos hacerlo muy privado. Muy propio. En esa intimidad. Pero, bueno. Si lo llegas a hacer de alguna manera social. Pues diviértete. Trata de no pasarte en excesos. Excesos de alcohol o de otro tipo. Se trata de celebrar la vida. Dar las gracias por todo lo pasado. Y darle la bienvenida a todo lo bueno. Llénate de luz. De optimismo. Y recuerda. A veces las cosas no van como queremos. En el momento que lo queremos. Pero esto no significa que todo lo que venga vaya a ser negativo o malo. Si no simplemente son cambios que vamos teniendo. Y a veces aparece algo caótico cuando se empieza una nueva fase. Entonces mantén tu optimismo en alto. Y mantén tu fe en alto. Y recuerda que todo está bien al fin y al cabo. Todo es parte del trayecto de la vida. Todo es parte del plan divino. Y disfruta simplemente de tu vida. Trata de ser alegre. De ser feliz. De no tomarte las cosas tan en serio. Y todo al fin y al cabo tiene una razón de ser. Hay que nada más reconocer para qué está pasando una situación. Te mando muchas bendiciones. Te deseo lo mejor para el 2020. Espero que Adamas Bienestar Holístico crezca para el 2020. Por favor ayúdame a compartir los videos. Los hago con mucho amor. Los tengo a todos ustedes en mi corazón. Les mando muchas bendiciones. Y nos vemos en el próximo año 2020. Con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.